Muy buenas noches, don Andrés. Hablemos de economía, hablemos de pensiones. Acoge el llamado del presidente de la República, Sebastián Piñera, a aprobar esta pensión garantizada universal. Usted la va a tener que votar. Acojo el llamado de mejorar las pensiones de manera urgente para todas las personas que nos están viendo en su casa. Y me alegro de que ahora, a 10 días de la elección, haya una nueva iniciativa para eso, más allá de que el gobierno hace rato que está haciendo campaña por su candidato, José Antonio Kast. Pero más allá de eso, lo que le importa a la gente que nos está mirando es que sus pensiones mejoren. Hoy día el promedio de las pensiones en Chile es de 288 mil pesos. Para las mujeres, inferior a un, 208 mil pesos. Nosotros tenemos una propuesta de aumentarla inmediatamente en 250 mil pesos para los primeros quintiles. Pero esta propuesta la va a aprobar puntualmente. Después pasamos a su propuesta. Esta la va a aprobar, usted la va a votar. Andrés, nosotros, vengo llegando al canal, llegué hace, no sé, media hora. La propuesta la anunció en cadena nacional hace 40 minutos. Creo que sería irresponsable de mi parte dar una respuesta definitiva a un proyecto de reforma estructural de pensiones. Pero por lo menos el titular, candidato. Con el titular estoy de acuerdo. Para todos los mayores de 65 años, 185 mil pesos, 2,3 millones de personas. ¿Le hace sentido? Me parece que va en la dirección correcta. Y es parte de lo que nosotros hemos incorporado. Seguramente vamos a tener diferencias en la gradualidad, en el modo de administración. Pero aumentar las pensiones tiene que ser un consenso que yo esperaría sea transversal a toda la clase política. Y en eso tenemos que construir grandes acuerdos. Así que yo recojo ese llamado, ese titular. Vamos a estudiar. Hemos estado bien acostumbrados a la letra chica de este gobierno. Pero el titular va en la dirección correcta. Sí, su pensión básica universal, su propuesta. Usted decía recién, 250 mil pesos. Pero una de sus principales asesoras, hablo de Stephanie Griffith Jones, hace una semana el Chile Day dijo se puede llegar tal vez a los 225 mil. Va a ser gradual. Depende de cuánto recaude la reforma tributaria. Por cierto, porque es muy importante de que gastos permanentes se financien con ingresos permanentes. Porque si no al final es vender humo y la gente lo que menos quiere es que se creen expectativas que después no se pueden cumplir. O sea, no he cerrado 250. Es que más que sea cerrado, nuestra propuesta es de 250. Pero depende de que efectivamente la reforma tributaria que estamos proponiendo y en donde hoy día recibimos las propuestas de nuestros equipos económicos que trabajaron en conjunto con los de Marco Enrique Jominami y Jasna Proboste pueda efectivamente empezar a recaudar. Además, agrego, hoy día recibimos una propuesta también de nuestro Consejo Asesor Académico en materia económica. Que una de las cosas que nos plantea que es muy importante es que en particular el primer año tenemos que ser muy responsables, siempre, pero el primer año con el gasto fiscal. Hablan de sobrecalentamiento de la economía. Hay un sobrecalentamiento de la economía en donde la productividad no ha estado al nivel del consumo interno y por lo tanto tenemos que poder atemperarla para que no tenga efectos negativos en quienes nos están viendo en su casa. Sí, candidato, se nos va el tiempo. Respecto al Fondo de Seguridad Social, es un cambio cuántico respecto a lo que tenemos hoy día como sistema de pensiones que son principalmente las AFP. Su principal asesora previsional, Claudio Sangüez, hace un tiempo aseguró que el trabajador no tendrá propiedad sobre el nuevo ahorro, sino que tendrá derecho a la seguridad social. ¿De quién es la plata, candidato? Yo entiendo que eso es una preocupación y hemos revisado ese aspecto de la propuesta y lo que hemos coincidido con los diferentes especialistas es que la pensión en caso de muerte del titular tiene que ser heredable en la modalidad actual de renta vitalicia y por lo tanto esa pensión se va a poder heredar en la modalidad de renta vitalicia con las reglas que existen hoy día respecto a eso. Ahora, lo importante es que la gente sabe en su casa que las AFP no han dado el ancho y que no son todo el problema pero son parte del problema y por lo tanto las vamos a modificar. ¿Los contratiros programados no podrán acogerse a esto? ¿Los contratiros programados también? Usted dijo renta vitalicia. No, no, no. 30 segundos. 30 segundos. No me entendiste bien. Lo que dije es que en caso de herencia tiene que acoger... El nuevo sistema se va a acoger a las reglas que actualmente rigen para el renta vitalicia. Y lo último, en caso de enfermedad terminal ¿la persona podría pedir esos fondos? Yo estoy de acuerdo con que es un proyecto que se está tramitando en el Congreso lo aprobamos en primera instancia en la Cámara de Diputados. ¿Pero es un sistema? Sí, me parece que es razonable y es algo que yo mantendría. Gracias, candidato. Un gusto. Gracias, Andrés.